Bien, vamos a hacer un ejemplo en el que, dada una aplicación, en este caso R3-R4, la dimensión de salida es R3 y la llegada de R4, obtenemos la imagen y el núcleo. Bien, la imagen de salida es dimensión 3, efectivamente damos tres coordenadas, una X, una Y y una Z, entonces para cada punto en R3, una X y una YZ, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos una dimensión de llegada, que no la podríamos ver, porque es el R4, hay una cuarta dimensión que nosotros no somos capaces de ver, pero vemos que tenemos una X', una Y', una Z' y una, imaginemos, W', es la cuarta dimensión que no podemos ver. Por lo tanto, efectivamente, dadas las tres coordenadas de un punto en R3, obtenemos las cuatro coordenadas de un punto en R4, que no podríamos visualizar. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Al menos visualizar de manera sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, en primer lugar, recordamos la definición de imagen y núcleo, si este es el espacio de salida y este es el de llegada, la imagen se definía como, tenemos que coger todos los generadores de la salida y ver qué subespacio en la llegada, en este caso en R4, se está formando. Y eso sería la imagen. Entonces, fijémonos, la salida, ¿quién genera V? El espacio en R3 lo generan los, vamos a tomar aquí los vectores, U1, U2, en este caso son tres, porque la dimensión de salida es tres. ¿Y quiénes son tres que generen toda la dimensión de salida? Por ejemplo, el 1, 0, 0, la base canónica, por ejemplo, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Bien, esos están aquí, los tres, directamente independientes, tienen sus imágenes, tres imágenes aquí. Entonces, vamos a hacerlas. La imagen de U1, la imagen de U2 y la imagen de U3. Bien, vamos con la primera, la imagen de U1. Fijémonos que cuando X vale 1 y Y y Z valen 0, ahí se obtiene un 1 aquí, aquí se obtiene un 0, aquí se obtiene un 1 y aquí se obtiene un 1. Bien, ya tenemos ese vector que genera la base, el 1, 0, 0, que sería, por cierto, este de aquí, pues tiene una imagen que acabamos de ver. La del 0, 1, 0, pues será cuando Y vale 1 y el resto 0, con lo cual tenemos este vector, y 1 y el resto 0, ahí está, tenemos ese vector. Bien, ¿ahora qué es lo que hacemos? Ahora vamos con la imagen de U3, que es cuando solo Z vale 1, menos 1, 0 y 2. Bien, entonces, hemos visto que la dimensión de estos tres, podemos hacer la matriz, el determinante, perdón, de estos tres, veremos que sale distinto de 0, como tiene que ser que vale 1 en concreto, por lo tanto, rango 3, la dimensión es 3, correcto. Y ahora lo que tenemos que es evaluar qué forman estos tres de aquí, qué dimensión tiene. Es decir, si son combinación lineal o no lo son. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues lo que haríamos es... En concreto, este menos este, vemos que da este. Lo podemos ver sin tener que hacer mayores cálculos. Si tomamos F de U1 menos F de U2, vemos que se obtiene F de U3. Con lo cual, entre las imágenes de esos vectores generadores, ya vemos que no son linealmente independientes, porque esta menos esta da el tercero. Por lo tanto, ya... Y estos dos sí que son linealmente independientes, no podemos conseguir uno como combinación lineal del otro. Por lo tanto, de aquí ya habríamos obtenido directamente un vistazo que la dimensión de la imagen es igual a 2, porque solo hay dos vectores aquí en la llegada que son linealmente independientes. Otra manera de haber visto esto es... Podríamos haber tomado los vectores del 1, 0, 1, 1. El 1, 1, 1, menos 1. Y el 0, menos 1, 0, 2. Y haber realizado operaciones elementales para haber visto que efectivamente, vamos a hacerlo, que hay combinaciones lineales ahí. Fijémonos, si operamos, por ejemplo, podemos hacerlo por filas o columnas. Si operamos por filas, dejamos la de arriba quieta. La segunda también, porque ya tenemos un 0. Y ahora hacemos la tercera menos la primera, que da 0, 0. Y la tercera, la cuarta, perdón, menos la primera, que queda 0, menos 2 y 2. Y aquí, ¿qué se ve? Rápidamente, si operamos otra vez, 1, 1, 0, 0, 1, menos 1. Esta ya la tenemos operada, pero si ya la cogemos la cuarta menos la segunda, menos dos veces, más dos veces la segunda, perdón, aquí se obtienen 0. Por lo tanto, vemos que solo la dimensión es 2. Lo podríamos haber visto también de esa manera. Bien, y ahora vamos ya con el núcleo. ¿Cómo se calcularía el núcleo? El núcleo es, por definición, vamos a pintarlo aquí, un espacio de salida de R3 y otro de llegada en R1, es aquellos, aquel conjunto, que cuando apliquemos la imagen nos da el 0. Por lo tanto, son las imágenes 0. Si nuestra aplicación era esto, simplemente es hacer que X' y' Z' y W' sean 0. Con lo cual, X más Y igual a 0. X más Y igual a 0. La siguiente sería, dijémonos, Y menos Z igual a 0. Y menos Z igual a 0. La siguiente sería, X más Y de nuevo igual a 0. Y la siguiente sería, X menos Y más 2Z. X menos Y más 2Z también tiene S igual a 0. Fijémonos que esta Y está es la misma. ¿De acuerdo? Con lo cual, de aquí podemos sacar que X es igual a menos Y. De aquí sacamos que Y es igual a Z. Esta es la misma que esta. Y aquí obtendríamos otra más que nos dice que X, lo que pasa es que esta, fijémonos, esta, ¿qué ocurre? Que es como X es igual a menos Y, Y es igual a Z. Esto es menos Z. Esto es menos Z y más 2Z. Esta también es combinación lineal de estas dos. Por lo tanto, vemos que esta y esta, esta es la misma, está repetida y esta es combinación lineal de las otras. Por lo tanto, aquí que tenemos, cuando Y vale menos X y cuando Z vale Y, que es menos X, vemos que solo, podemos ponerlo así si queremos, la dimensión es 1. Esto forma, este espacio es de dimensión 1, que es este ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto que el núcleo, la dimensión del núcleo, que acabamos de ver, es 1. Por lo tanto, recapitulemos. Dimensión del núcleo igual a 1, dimensión de la imagen igual a 2. Efectivamente, como aprendimos también en el vídeo anterior de teoría, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, en este caso, sería 3, tiene que coincidir con la dimensión del espacio de salida. Efectivamente, estábamos saliendo en R3. Por lo tanto, vemos que además se verifica que 3, que es la suma del núcleo más la imagen, es la dimensión de V, que es nuestro espacio, recordemos, nuestro espacio de salida. Por lo tanto, efectivamente, se cumple la relación. Tenemos el núcleo, el subespacio sería el alfa 1, menos 1, menos 1, para el núcleo, ese sería el subespacio, y el subespacio para la imagen, pues como tiene dimensión 2, con coger 2, pues estos dos vectores estarían formando el subespacio, estos dos de aquí, por ejemplo, ya dos que cojamos, esos tres, estaría formando el espacio, el subespacio de la imagen. Bien, habríamos terminado. Este es un ejemplo típico de cómo calcular el núcleo y la imagen dada una aplicación. ¡Gracias!